En este primer día de feria Corre, quete, corre, quete, corre, quete, millón La atracción más barra de la feria Dos carreritas, un euro Primera carrera de carrer también Entrenamiento con regalo ¡Cole, maniquita! En el puesto de la carrera De camellos, los camellos de carrera Anímense que me quedan maquinitas libres Por este lado del uno, el cuatro, el diecisiete, el diez y ocho Por el otro Chicos, la bola por encima de la madera Por debajo de lo utiliza el agujero rojo El que hace que avance el cambio Anímense, anímense que quedan maquinitas libres Y no se anima nadie Nos vamos de carrera Dos carreritas Dos, dos, dos Dos premios Dos, dos, dos Primera carrera, carrera de entrenamiento Preparado, listo Al ataque Corre, quete, 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 quete Quete, 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 quete El 9 campeón de la competición y le damos un regalito al corredor número 9 un sombrero de paz.